Hoy en día ya se está haciendo realidad la conexión de internet que es beneficio para los estudiantes tanto para los maestros donde ellos pueden hacer investigaciones de cualquier trabajo que tengan. Teníamos que esperar una semana por lo menos viajar para tener señal y averiguar todo eso ahora en cambio es al momento si necesitamos alguna hay alguna duda algo en ese momento podemos investigar y lo tenemos por lo menos ya el internet ya sale más uno encienda rápido coge pero más antes no cogía nada todo ya le damos nos ponemos aquí pueden pegar la balsa allá están vigentes no hay hora de descanso le ponen ahí están ahora ya se conecta ya se puede llamar por whatsapp ya no veía antes que eso no había mejoró la comunicación entonces mejora el sistema más no se salva muchas vidas yo solo le puedo decir que gracias nomás por darnos el internet que gracias a las gestiones de nuestro presidente lucho y gracias a nuestro gobierno nacional están llegando el esfuerzo que están haciendo no para que el internet siga mejorando para este los estudiantes para tener una comunicación mejor también bueno presidente este lucho arce agradecerle por todo por acordarse de nosotros la provincia muchísimas gracias a los dentel que nos han cambiado la vida a todos los de los de palma real aquí nos han cambiado la vida nos han mejorado nos han mejorado so no 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 no